A esta hora, Ramón Mata. El poder transformador del amor, según Rihanna, love my brain. Saludos, aquí QRM4, Ramón Mata, 7474, como siempre orgulloso por la sintonía que nos brindan por todo el planeta Tierra y, ¿por qué no?, más allá en el universo. Rihanna, reconocida cantante y compositora, ha cautivado al mundo con su talento y versatilidad musical. Uno de los temas que destacan en su extenso repertorio es Love my brain. Esta canción, lanzada en su álbum Anti en 2016, presenta una profunda reflexión sobre el poder transformador del amor en la vida de una persona. Con su voz emotiva y la combinación de elementos musicales clásicos y contemporáneos, Rihanna logra transmitir un mensaje conmovedor y universal. Love my brain es un canto apasionado a la fuerza arrolladora del amor. La letra de la canción expresa la entrega total del artista a este tema, incluso cuando está consciente de los desafíos y dificultades que puede implicar. Rihanna retrata el amor como una fuerza que domina su mente y corazón, pero también reconoce los altibajos que pueden surgir en las relaciones. Esta ambivalencia añade una capa de realismo a la canción, permitiendo a los oyentes identificarse con la experiencia del amor en sus propias vidas. A través de Love my brain, Rihanna revela la capacidad del amor para transformar y sanar. La canción evoca una sensación de vulnerabilidad y entrega total a una relación, donde el amor es capaz de sanar las heridas emocionales y brindar esperanza. La voz intensa de Rihanna transmite la pasión y la sinceridad de su mensaje, lo que permite que los oyentes conecten con la profundidad de sus emociones. Esta canción es un recordatorio de que el amor puede ser una fuerza poderosa, que nos impulsa a superar obstáculos y encontrar la felicidad en medio de la adversidad. En resumen, Love my brain de Rihanna es una canción que encapsula la esencia del amor y su poder transformador. A través de su interpretación emotiva y la honestidad de sus letras, Rihanna logra transmitir la intensidad y la complejidad de esta poderosa emoción. La canción invita a los oyentes a reflexionar sobre sus propias experiencias amorosas y encontrar el camino del amor. Aquí con ustedes, Rihanna, Love my brain. La canción de 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 Rihanna, Love my brain. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!